Una bola sin strike para Gutiérrez. Línea para el center field y ahora se adelanta la bola pica. Va a anotar sin problema desde segunda, Leury García, la primera carrera del partido. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Mayonesa Baldón lo pone rico todo. Y el batazo tenía una ubicación que le permitió a García salir con el contacto. Una situación de menos de dos outs. Sí, claro, hay un lanzamiento que estaba a la altura de las rodillas. Se fue muy bien por el medio Kelvin Gutiérrez y los gigantes toman el comando.